Si hay un tema que nos ha arrancado un par de lágrimas a muchos de nosotros en lo que va de este 2023, es sin lugar a duda Lost, Linkin Park. Escuchar la inédita y desgarrante voz de Chester Bennington una vez más, es algo que nos ha quebrado por dentro a quienes aún lloramos su temprana partida. Lost es un tema lanzado oficialmente el pasado 10 de febrero de este mismo año, pero su origen se remonta hacia 20 años atrás. Era un tema grabado, mezclado y masterizado originalmente para el legendario disco de Meteora en el año 2003. Y sé que muchos se preguntarán el por qué la banda decidió esperar 20 años para al fin lanzarlo, escuchemos un poco de lo que Mike Shinoda revela sobre la canción. Lost era un tema perdido entre otros tantos en aquella época donde experimentábamos con lo que iba a ser Meteora. Descubrir que aún conservábamos esta pieza en nuestros archivos antiguos fue como encontrar a esa vieja foto que olvidaste por completo, pero que te hiciste una y otra vez y que al parecer estabas esperando inconscientemente el momento adecuado para publicarla. Los fieles fans llevan años pidiéndonos que publiquemos algo inédito con la voz de Chester y esto es algo valioso. El tema iba a formar parte del tracklist de Meteora en el 2003, pero si mal no recuerdo, Chester, los demás chicos y yo decidimos dejarla fuera del álbum, debido a que era tanto sónica y liricalmente similar a los temas Breaking the Habit y Numb, temas los cuales ya estaban seleccionados para el álbum y es que no queríamos tener canciones, con una esencia repetitiva en este trabajo. Pasaron los años y hoy la hemos redescubierto junto con otras más. Estoy seguro que se quedarán alucinados cuando escuchen y vean todo el material inédito que aún conservamos. Sí, sí amigos, como escucharon, además de esta, se vienen unas cuantas canciones inéditas de la banda con la voz de Chester para la época, y en mi opinión en la mejor época de su historia, como lo fue en el álbum de Meteora. Adentrémonos un poco más al significado de Lost. Escuchemos un poco de la historia que relata esta letra. Solo es una cicatriz en algún lugar dentro de mí, algo que no puedo reparar, a pesar de que siempre será, fijo que no está, así es como me siento. Estoy atrapado en el ayer, donde el dolor es todo lo que conozco, esto es todo lo que sé, y nunca me separaré, no puedo liberarme, porque cuando estoy solo, estoy perdido en estos recuerdos, viviendo detrás de mi propia ilusión. Perdí toda mi dignidad, viviendo dentro de mi propia confusión. Pero estoy cansado, siempre tendré miedo del daño que he recibido, promesas rotas que hicieron y que ciegamente creí. Esto es todo lo que sé. Trato de mantener este dolor dentro, pero nunca estaré bien. Estoy perdido. Y bien amigos, como pudieron escuchar, es un tema algo desalentador. Duele que lo inédito que escuchemos de Chester Bennington sean estas líneas o poesías llenas de dolor. Una historia que relata básicamente la vida de una persona o personaje que no supera el dolor que alguien o algo le ocasionó en el pasado. Se siente perdido en aquel agónico recuerdo, viviendo así dentro de su propia confusión, tratando de ocultar lo que siente ante los demás. Pero de igual forma se siente perdido. Y si hermanos, para la realización de este video, la banda utilizó clips que fueron generados por una inteligencia artificial inspirada en el anime. Además de la temática de los personajes, podemos ver que Chester y la banda aparecen en el clip. Mike Shinoda revela que utilizaron fragmentos de los videos del DVD de Live in Texas, más otros fragmentos del documental del The Making of the Meteora. Los introdujeron en este generador de inteligencia artificial y he aquí el resultado. Sin lugar a dudas, una interesante manera de reavivar la nostalgia de aquellos años. Como lo dije, este no es el único tema inédito. Se vienen por lo menos un par más en lo que va a ser la edición de relanzamiento del álbum Meteora el próximo 7 de abril de este año. Agradecidos estamos con la banda por no olvidarse de nosotros. Y como hemos podido ver, han pasado los años. No ha existido ni existirá la persona capaz de sustituir a Chester en el micrófono. De eso tanto la banda como nosotros estamos claros. Linkin Park murió con Chester Bennington, pero aún así lo repito. Agradecido debemos estar con el resto de la banda por traer estos temas inéditos a la luz. Valioso material de aquella época que no se perderá en el olvido. Que en paz descanses, Chester. Y bien amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero de corazón que les haya gustado. Si fue así, por favor les encargo un pulgar arriba ya que se suscriban, ya que se vienen nuevos videos para el canal. Y bien rápidamente voy a estar saludando a Juan Batista, a Luis Tobar, a Renzo Gaspar, a Paul Hernández, a Donna Way, a Angel Hebe y a Death Angel. Si quieres aparecer en esta sección de saludos, solamente debes estar pendiente con cualquier nuevo video que se esté subiendo a este canal. A las primeras personas que comenten esas serán las personas en aparecer en la próxima sección de saludos. Ya sin más nada que decir, se despide su fiel servidor en Mahabok y no será más que hasta la próxima. Bye. Gracias. Gracias.